Hola gente, te traigo un nuevo vídeo, es de un torneo que se llama la Yagos Cup Hoy he traído el resumen de cada partida y todo eso, a ver si os gusta Y bueno, aunque a las 3 primeras partidas no me vaya muy bien, ver el vídeo entero porque hay sorpresas Así que espero que os guste el vídeo, que lo disfrutéis y chao chao Lo sabía tío, que no me puedo ir a matar vos todo el rato Hay que irse de ahí rápido Es un sitio pequeño, vienen de comercio, vienen de arriba Se están pegando ¿Qué? ¿Me rentaría a matar vos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, no, bueno, no me voy a pasar No entiendo que acaba de pasar Hostia, el Grappler, eh ¿Me renta más Grappler que el Gancho? Que tengo 3 Rocket nada más Eh, sí Sí, ¿no? Grappler renta Porque te lo haces también, ¿no? No Ese te es un gordo y el de los pescajos ¡Oh, hostia! 5 y 5 ¡El Charly! ¡Hombre, el Charly! Y bueno, el Kitero, gracias, muchísimas gracias por todos los bits que han dorado Una locura Muchísimas gracias, te digo un montón Tiradme, es que me han de narices Es que le voy a vender un 200 y le voy a bailar la moto, tío Qué pesado es, tío Qué tío más gamba, macho Y murió No, yo flipo Me mata y me rayo un montón, eh Tienes bastante más todavía Ah, falla la primera bala No, 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 no Claro, ese viene de la bala ¿A qué? Han caído 7000, tío La misma Eres mío, chaval No, para de irte, tío Qué pesado Nah, es que ahora se van a arnias, ¿sabes? Este lo sigo yo, eh No te rentas Si el compadre pojo ya la se toma el futuro ¿Por qué? No, ha gastado uno en ir Ha gastado dos ¡Píralo! ¡Píralo! Esta es, venga Gracias por dispararme ¿Unas plas? ¿Unas plas? 190 ¿Otra plas? Él no tiene cura Pero que no se pegue más ¿Sí? ¿Qué ha sido otra vez a nada? Mira, tío No tengo bala No tengo bala No tengo... Pero ¿Para qué la entres? Venga, que llevo Ah, esta madre ¿Qué? Kato, puedo Vale, deja, dale ¿Qué? Vuelvo a ver, tío Qué suena, tío Qué suena, tío Qué suena, tío Venga, venga, venga Cuidado, cuidado Estoy bajado ya No me gusta esa posición Ahí tienes tu lado Salte, salte de ahí, salte de ahí Sube, sube, sube Es que ahí tienes la de perder ¿Por qué recarga dos balas, si no? Está puesto de la cama Es malo, eh Lo que pasa es que yo soy muy bueno, ¿sabes? Sufre mucho, eh Sí, sufro mucho, tío No bajes Pero la montaña es mejor Chapa, la pierna Mira, saco 200 puntos, te lo juro ¿Lo haciendo está bien? Sí Hostia ¿Qué trama es este señor? Esto pone muy nervioso la gente, mira Esa escopeta tiene dos balas nada ¿Cuál? ¿Será Pussy? ¿Será Pussy? ¿Será Pussy el señor este? Joder, qué nervioso me he puesto Me cago en la leche, no me lo esperaba Joder, tío, aquí no se puede vivir, tranquilo, hombre Me he puesto muy nervioso No, no, no Hostia, casi se me cae el pito Un cubo para atrás Hazme caso en esta posición No hay derecho a estos sufrimientos, tío ¿Y el metal? Habéis fallado mucho todo No, yo, él ha fallado más Oye, esto, metal de sobra, súbete para arriba A un par de layers, tío Ah, no, no, no Hay que derrotar, hay que derrotar, hay que derrotar ¡Hostia! Un negro en tu cabeza ¿Qué dices? Ese lo quiere, ponte conas, ponte conas No, no, se ha pirao, se ha pirao Ese héroe está venido de pena, tío Chavales, que sois todos unos chavales Ah, esperate, si esto tira par ¿De dónde lo ha tirado? Yo creo que es el de la bomba, eh Míralo Uy Sois todos unos chavales Que no seis jugar al By the Juego de esta época De esta etapa, de no Quédate ahí, no De esto, de todo Estoy completamente lobo, eh Pero sin tener el high, mi amor ¿Para qué haces eso? Sube Sube ¿Para qué? No, para tener el high ¿Qué va a hacer? ¡Hostia! 100 bits, Guille ¡Gracias por esos 100 bitazos! Estoy con un montón Brrrr 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 Hostia, se lo hace pillado, creo No, hombre Tranqui, tranqui, no necesitan nada de todo eso Nada de todo eso Nada de todo eso, no Ya, 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 si no voy a gasto Estamos... Corre, píllale la posición ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Cuántos bits! ¡Cuántos bits son esos! 100, 200, 300, 200, 500, 600, 700, 900 bits Creo que te parece un 900 bits y creo que no monto muchísimas gracias, Guille Te lo juro, muchísimas gracias Ten cuidado con el de las bombas que coge high y ya está Está pendiente de ese tío Brrrr Brrrr Te voy a más para atrás, eh Pues coge la ventaja Corre, que te va a coger Te están adelantando todo, después tú no vas a poder rotar ¿Cómo que no? No Un chaval, que eres un chaval Muy grande tú No estás, tío, no te bate No bate, ¿vale? Coge tu ya Eso, conecta, conecta, conecta ¿Conecta? Sí Vale, me he callado ya, ¿vale? Vale No voy a caer aquí porque me va a matar ¿Qué? Está muy mal jugado, Enrique, fatal jugado ¿Cómo que fatal? Fatal jugado Es que en el gameplay siempre da la ventaja Yo creo que te va a posar en la montaña ¿Pero por qué este señor da la montaña? Hola, ¿te ha quitado luz? ¿Pero cómo? Ese lleva en, botea esto, a mí no es joder ¿Por qué le estás a mí? Ah, que, vale Ahora de repente un señor decide Bájate a la playa, hazme caso, bájate a la playa Pero si en la playa no hay nada Que ya no hay nada en la playa Esa casa de ahí al final Eso tiene una arma nada más Papá, se te ha pirao ¿Qué haces? Se te ha pirao a ti que te han dado como el culo Papá, ¿qué haces? No te estás disparando Papá, tío ¿Por qué haces esto? Yo iba a ir a la casa, a la otra casa Se eres tú, que haces tú que te han dado como el culo Cállate, anda Pues no Y le andes a otro Ya verás, esta la gana Hostia, ¿qué ha pasado? Ahora te agradezco la sub ¿Puedes parar de subir? No, este hombre tiene muchos materiales No tienes más tú, eh Estás muerto Eres malardo, colega No se ha ido todavía Venga Chaval, que eres un chaval Eres, buah, de todo No, se me ha colado a nadie Me roban, tío Porque le hago junto cuando le cuelan Es que este juego está de coña No lo sé Cuarenta nada más, tío Por favor, eh Por favor, eh Es que te está disparando otro Vete, vete No, no, no Me ha matado Es que te está disparando otro Lo sé, ya ha parado A esto te lo tengo más Solo con mucha calma Treinta y cinco nada más, tío Es mentira, todo Como treinta y cinco, tío Con ese escopetón de oro, tío Porque este juego es una No te va a pelear con él, tío No Es malardo, tío Ojo Si eran niños ratas Si eran niños ratas Si eran niños ratas Estaba diciendo, tío Estaba lotado en un cubo Y se han lipeado uno Va, pues no, ahora Me caes mal Tío, es que ahora no Yo ponen un anuncio Joder Necesito comer, chavales En la rotación No saltó nada Es que salta alguna persona Chavales, lo siento Es lo que toca Mira, estás dependiente De verdad No estás concentrado En la partida Podría haber ya Llegado No estoy negra Es que no había Rota con pepo, ¿no? Hostia, que lo... Venga, ya Que bien Cuidado, que está arriba, eh Cuidado Enrique, arriba Arriba, arriba Ponte ahí Yo tengo un árbol Sí, sí, ahí Uuu Que son de... Que son de bones Pero, a ver ¿Usted en serio? Hay un tío volando Y se pone a dispararte a ti Retrasadillo No, retrasado ¿Cómo que retrasadillo? Míralo Sí, sí Todos disparan Aunque ha sido él No, no No te enfusca No te enfusca Cuando pongas un pack, chaval Va a ser No ver los muestros Venga Dos tiros ahí Para que los disfrutes Espera Venga Chavales Que es viernes Hostia, estoy para tirarlos todos a zona con los pegos No te arregla que te ponen un helipazo Tío Que tienes la partida muy de cara ¿Sabes? Míralo, míralo, míralo No te puedes pegar No te pido un franco No, no hay, baby Es que hay No, no, no Otra vez Yo subía más, eh No, no Más para atrás Para atrás, para arriba No, no, no Que después ellos vuelan Que vuelan ellos después Que no, no Para mí caso ¿En el lead? Vale, ya está Vale, para atrás No, hombre No, hombre Estoy free, vale Pues nada Se te va la pinta Tompa el pad, tompa el pad ¿Qué pad? Que viene de la fiesta No te confío Que te suben Que te suben por las palas No creo En plan ¿Cómo van a subir por ahí? No va Oye Que no pare la fiesta Aviones Hostia, más rápida F por los changos, eh Lead Un tiro, tío No le entra No le entra No le entra ¿Qué es esto, tío? No, no, no No, no Para tirarme fuera No, después No, para tirarme yo Ah, vale Quedamos cinco, chaval Ahora relajado Muchos más Muchos No, muchos 500 de ladrillo, eh No bajes nada Adiós Adiós Venga, hombre ¿Venga, hombre? ¿Venga, hombre? ¿Venga, hombre? Ahí Eso sí Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Adiós ahora que vuelve, que hace, que hace, que no, que no, que no quiero tira el tropejo ahí de... ¡Adiós! sube, sube no, 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 el bofai no, que te... tío, coge altura, que es tuya la partida, no me flipes en colores sube más, sube más que me he metido el tropezazo lo tiro a zona que me voy a llamar Pidder este lo tiro yo ahí está abajo, está abajo, está abajo no tiene más, lo tengo chaval pero mátalo, matándolo tío adiós no, no se ha ido tío, que tengo muy mala suerte no baje este tribunal no, ya lo estoy cerrando no me lo puedo creer qué suerte bueno, menos mal que no he entrado y si no lo he ganado por floppers ¿por qué no lo...? chaval, cierro esto y no juego más es que lo estás jugando regular nada más con la mierda de los pejos esos, tío lo podrías desmatar si no sigo tú no sabes los materiales, ¿verdad? joder, coño ¿cómo matas y sufrís, tío? que no pare la fiesta cagada de fin de ecotorneo como siempre este que mal ha landeado se te va lo toco en el nipper ah, no, no, lo toco en el nipper cagada, ¿de qué? a ver, a ver ah, vale ah, estoy muertísimo no, no, no no, no, échate el gordo, échate el gordo coge la altura y cohechate el gordo ¿puedes echar el gordo? bien, 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 perfecto él no se ha curado, no se ha curado ¿y por qué pelea en rotación, el retraso? pero un parurdo, tío eh, otro uff, se complica, se complica hay que tengo que pusearle ya, ¿eh? no, no, no joder, si no ala, a pusearle ni jefar, ni jefar ¿dónde vas ni jefar? hostia, le ha roto las piernas, tío no, otro, tío no, no que mate la nave es que son retrasadas mentales a ver si venden, a ver si venden tienen más, ¿vale? tienen más ¡toma! espera, espera, espera espera, a ver otro ah, bueno, está a tope, está a tope tranquilo que tienes más, ¿eh? tranquilo yo le subía te lo hago pusear porque viene la tormenta que no te dispare ponte techo ponte techo no os podéis ir los dos de amiguitos de buen rollo 75 ahí, vale lo está haciendo pa' que abra, ¿eh? lo está haciendo pa' que abra, ¿eh? la blanca la blanca no, no, no sí, papá te veo muy fran ¡ay! ¡hijo de puta! claro, te lo estoy diciendo eso te lo juro que ha sido sin cara típico tontito, tío hostia, niño rato tiene la ruedita es que será imbécil, tío la peor cosa que he visto yo en mi vida echa un cubo en la... echa la de para atrás echa dos o dos eso, eso vale, ya pica esa pared a ver si te puede meter en la casa así no sea inútil, por favor te doy otro tío esta peña es la típica que dejó del torneo, ¿sabes? en vez de seguir que hay 30 tíos en rotación me ha puesto 200 en plan, no sé toma, toma toma vamos NBR y encima tiene el lanzacepo sí, buenísimo qué bueno eres, tío esto es lo que pasa cuando entrenas con la peña es buena venga, venga, pica, pica, pica material es material ¡VAMOS MI SHOT! escúchame, replecia ¡VAMOS MI SHOT! replecia eso ya te has puesto nerviosa venga, es que no quiero que pierda la concentra con una escopeta mítica lo he matado, ¿eh? con la escopeta ¿por qué no estás ganando nada de material? se te lo ganando pero muy poco me refiero a una torre es que prefiero estar 100 metros porque si no, no ganas nada de material bueno, tienes 500 de hierro eso sí qué mal me la has jugado ese, tío no, no, que tú eres muy bueno, tío no me digas, tío vale, vale vamos a cerrar el zona vale, vamos a ir a cortar no, 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 sí con hierro, con hierro vale, perfecto Yo seguía picando abajo No me renta pegarle este jefe, la verdad Le renta a picar abajo La cocina da un montón Eso ya no representa nada Eso es el material todo El suelo, los suelos, si no quiero comprar las paredes, los suelos Los suelos, los suelos Esto es por polera, ¿por qué me arreglar las tejidas? Entonces voy flying, ¿sabes? Esa pared la mente Me pican los ojos, tío ¿Por? Yo estoy muy chill, eh O sea, tú... Es que a mí me suelos, me suelos en plan Pues tú has jugado ya mucho 24, este va a estar tarde, chaval Tengo un pan... Me ha jodido los memes, verdad Espera, no me hambre, ¿vale? No Ya no, ya de acuerdo Dice que hay metal donde mataste a un tío Pero bueno, son ya muy pocos, ¿no? Pero si tú tienes 488 Va a ganar 16, pero va a tener que salir Mira el panel del tío Va a ganar el palurdo, confiamos Va a meter un palurdo Vale, yo le subía con una granada y le haría ¡POM! ¿Le se lo puedo hacer? No, no, te dejaste un poquito Está a huevo, tío ¿Cómo se lo hacía, eh? Madre mía ¿Me traigo una nade? Y esta es de un palo ¡PAM! Venga, Bram Ahora yo he rotado con una nade Con un pad El rock lo voy a pillar yo ¿Sabes? De metal para que... ¿Llevas dos pad? No, 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 no te dejaste Baja un light, baja un light Baja un light De la hora cuando se relajan un poquito, padre, ya ves Deja el de arriba No, este es que ya... A lo mejor me he rentado... Buah, desde abajo, no? Corta Ella está bien No, no, es que el de arriba no... No, no, es que el de arriba no... Ahí es donde estaba, ahí... Lo que puedas, lo que puedas cortar Si no, no pasa nada Si no, no corto, no, de duda No, no, es que... Es que voy chetado Escúchame, pero el de arriba te rompe el cono y te mete una flaseada Está muy cerca Baja el... Baja el light o coge el high, lo que quieras Coger el high, lo tienes facilísimo Ah, te lo ha puesto ahí No mola, no mola, no mola, no mola eso No, 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 no Me podría ir a tener nada este Vámonos Bien, joder Tienes CP, pues, tío Tienes la U de oro, eh Vale Pero si tienes las bombas esas que te mandan a tomar por salvo Voy a dejar lo que pueda como... No, ¿por qué? Tícate la bomba y llega ya, eh Vámonos, vale Bueno, me callo, me callo, me callo Pero ciérrate el pasillo, ciérratelo, demonio Que te entran por ahí Ya está Más, más, cierra dos, más Cierra más Ahora A, 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 tú Silencio Ya, 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 ya Que yo sé por qué he hecho esto, ¿vale? No, no ¡No! ¡No! ¡Fuerte, eh! Tíralo, haz uno si quieres, con los perros No, no me digas nada, ¿verdad? Sí, bueno No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no He ganado, he ganado ¡No! ¡Estoy muy bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Oh! ¡Lo! ¡Que buena! Lo, lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo ¡Uh! ¡Riscas a miras, chavalas, vamonos! ¡Jajajajajaja! ¡Que buena! ¿Cómo han quedado? ¡No se ve arrancia! ¿Y el editorial también? un montajito.